el helicópter Piluri. Bienvenido, William. Jorge, mil gracias. Lo acabas de decir, es un enemigo mío y de todo el mundo. Es un placer estar esta mañana aquí y quiero agradecer al doctor Fabio Gil y a la Junta Directiva por haberme invitado. Créanme ustedes que hoy estoy muy emocionado para este tema. Quiero contarles que para mí es un privilegio, realmente, dedicar esta conferencia a mis grandes amigos. Quiero dedicarse a la doctora Albijani, una persona que admiro, quiero y aprecio muchísimo. Al doctor Luis Carlos Zabá, que está a la izquierda, con quien compartí el honor de ser distinguido en esta convención. Al doctor Fabio Gil, un líder indiscutible y mil gracias. A Fabio, a la doctora María Teresa Galeano. Quiero dedicar igualmente esta charla a este amigo, mi gran hermano. Es la ciencia con la gracia. Es un individuo absolutamente irreemplazable. Y quiero también dedicársela a Diego Aponte, un excelente profesor. Estoy sorprendido de la forma en que Diego ejerce su docencia, la forma en que los residentes lo aprecian, la forma en que él imparte de manera sincera lo que hace. Y, por supuesto, al paparazzi de oro de esta convención y de todas las convenciones, porque todos los días somos pillados por esta cámara indiscreta, constantemente. Muchas gracias, Giovanni, por estar con esa cámara tan maravillosa ahí. Recientemente, un residente me dijo, me hizo una pregunta, me dijo, quiero que me dé un tips sobre cómo dictar una buena conferencia. Digo, bueno, eso no es tan sencillo, pero te diré dos cosas importantísimas. La primera es que, mucho tiempo antes de la preparación, tienes que buscar mucha bibliografía. Vas a leer muchos artículos, muchos meta-análisis, tienes que entenderlos, porque si no los entiendes bien, no los puedes explicar bien. Y, finalmente, vas a decir unas cosas que impacten a la audiencia. No hay que decir muchos datos. Y algo importantísimo, debes decir adiós a la filosofía, adiós al sentido común, adiós al conflicto de intereses. Entonces, una vez eso eliminado, entramos en la conferencia. Entonces, H. pylori es un germen que, en el 94 y 2009, fue catalogado como un carcinógeno tipo 1. Y tiene un riesgo atribuible para cáncer gástrico de 85 a 90%. Significa que estos millones de cánceres de estómago en el mundo no existirían si H. pylori no estuviera presente. Este concepto es lo que ha hecho que el mundo es desarrollado. Los científicos básicos y clínicos estén empeñados en erradicar esta bacteria. Solamente 1 a 3% de los infectados les puede dar cáncer gástrico en el futuro, pero nadie sabe en qué porcentaje está el paciente que uno tiene al frente. En este congreso, el Dr. Rollero ha hecho un magnífico póster y un magnífico trabajo. Quiero contarle, Dr. Rollero, que lo felicito infinitamente. Creo que esta forma de estudiar en Colombia es la que se necesita. De manera prospectiva, ha incluido una corte de pacientes con gastritis crónica y está mirando en el tiempo qué ha pasado. Y en la evolución que lleva de 3 a 7 años ha encontrado que 4.7% de los pacientes hoy día tienen un olga grave. El mensaje que quiero dar aquí ahorita es que todo el mundo en el mundo desea tener cortes de esta naturaleza. Por eso creo que este trabajo magnífico debe ser continuado y en el futuro, en una década, dos décadas, él podrá decir a nivel mundial con qué frecuencia en este país y en esa ciudad aparece el cáncer gástrico. De esa manera, entonces, ese 4.7% que está ahí significa que, no obstante que la muestra es pequeña y es un estudio piloto, coincide perfectamente con lo que el mundo hoy está encontrando. 4 a 4%, 5% de la gente finalmente va a tener problemas en el estómago. Sin embargo, este helicobacter pylori que debe ser erradicado, el doctor Cuello ya indicó que hay una dispepsia que se llama dispepsia secundaria H. pylori. 1 a 3% de los infectados tienen dispepsia por H. pylori. La única forma de saberlo es un año después de tratarlo, que no tenga síntomas, pero es una dispepsia secundaria a H. pylori. Entonces, hay múltiples indicaciones, pero yo las voy a resumir. El helicobacter pylori encontrado debe ser erradicado. Sin embargo, la resistencia frecuente a los antibióticos y específicamente el amplio uso de los mismos ha hecho que la claritromicina, metronidazol, levofloxacina hoy no erradiquen H. pylori. Y esto hace que las terapias hoy día sean mucho menos eficaces. Contrasta notablemente lo que pasaba en el pasado. Una terapia triple estándar, claritromicina, amoxicilina, IVP, erradicaba 90% o más H. pylori. Hoy no lo erradica. Y por este advenimiento de tanta resistencia a los antibióticos, en el 2009 las reglas han cambiado. Hay múltiples guías, múltiples guías. Pero yo aquí voy a sintetizar en qué coinciden esas guías diciendo básicamente esto. En el 2009 esto es lo que hay que hacer con base en el análisis de todas las guías publicadas hasta la fecha. Siempre hay que usar cuatro medicamentos, siempre. Excepto en terapia dual, cuando se da amoxicilina más IVP, en dosis altas, y aquí lo comentaré en su momento. Tratar por 14 días, utilizar la máxima inhibición de ácido. Nunca repetir macróidos o levofloxacina. Utilizar siempre los esquemas que han demostrado en un país, en una región, que son eficaces. En medicina no se puede adoptar a cada país los consensos y los metanálisis, a menos que en estos metanálisis haya mucha publicación local. Esto es aplicable a la gente que tiene trabajos, son incluidos, y en esa región eso se puede aplicar. Y algo importante, las terapias para radicar H. pylori tienen un requisito fundamental. Y es que por intención de tratar, debe tener eficacia del 90% y por protocolo del 95%. Y aquí arranca el gran problema que hay en el mundo, para ver qué terapia tiene eso. Yo aquí voy a mostrar las que tienen esa categoría. 14 días es imprescindible. Es 14 días y no menos. Porque se persigue que esos antibióticos lleguen a los distintos nichos y santuarios donde se aleja H. pylori. Él produce biofilm, se mete profundo en las criptas, vive en el moco y más recientemente se mete dentro de la célula. Con 14 días, al igual que en la tuberculosis, si quiere llegar a todos los nichos donde está. Es imprescindible una profunda supresión del ácido. Se ha encontrado, este trabajo es conocidísimo en el mundo, es el primero que se hace y demostró que 40 miligramos de omeprazole, y esta es la dosis, 40 miligramos de omeprazole o el equivalente de otros IVPs. Cuando se dan 40 miligramos bien formulado en ayunas y antes de la cena, esta es la tasa de eficacia. En cambio, 20 miligramos tiene menos eficacia y con solo suprimir el ácido correctamente, la ganancia llega al 12%. Hay que tener en cuenta que en muchos países un factor de no respuesta, y esto lo voy a decir aquí de manera muy contundente, es el CYP2C19, una enzima donde se metabolizan los IVPs. Solo dos IVPs son CYP independientes, el Raveprasol y el Esomeprasol. Quiero contarles que en Colombia, por lo menos en Bogotá, la prevalencia de los metabolizadores rápidos que inactivan rápidamente el IVP es del 76%. Eso significa entonces que no sabemos si lo que pasa en Bogotá. Habrá que hacer un estudio nacional para mirar con qué frecuencia hay metabolizadores rápidos que inactivan el IVP y no suprime el ácido. Pero en este congreso hemos traído una actualización de nuestros datos. En 239 pacientes, 83% metabolizan rápidamente el IVP o de manera ultra rápida. Y la importancia de que esto se tenga en cuenta, lo demuestra indirectamente el Bonoprasan, un medicamento que inhibe de la manera más eficaz posible hasta hoy el ácido clorhídrico, tiene eficacia del 100% comparado con Lanzoprasol que es del 89%. Y un metaanálisis reciente ha demostrado que el Bonoprasan es superior a todos los IVPs. Conclusión, el ácido hay que suprimirlo. De lo contrario, estos antibióticos no pueden actuar. Los que están arriba, los que están en azul, son los antibióticos a los cuales H. pylori hace resistencia de manera corriente, usual y frecuente. Los que están abajo son medicamentos a los cuales H. pylori no hace resistencia. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta. Cuando en una investigación aparece que H. pylori es resistente a amoxicilina, está mal hecho el estudio. Se ha hecho con Sensi Discos y eso no sirve. Es tan importante esto, tenerlo en cuenta, porque H. pylori no tiene beta-lactamasa y ese antibiótico se podrá usar. Y estos dos son para terapias de rescate, de salvamento, cuando nada ha servido. Y aquí lo voy a comentar en su momento. Los antibióticos deben optimizarse, pero el antibiótico que más he insistido en que se optimice es la amoxicilina. O sea, clásicamente, tradicionalmente, usualmente, se usa un gramo dos veces al día. Pero el mic está aquí. Hoy día se quiere que sean cuatro veces al día para que durante 24 horas haya antibiótico en la sangre. Adiós a dos veces al día. Y este estudio hecho hace un tiempo, pero el doctor Furuta demostró, aquí ustedes pueden ver en la parte derecha, lo que está en morado, cómo en la medida en que se aumentan las dosis al día, aumenta la tasa de erradicación. Se pueden vencer las resistencias ya presentes cuando se adiciona bismuto a los esquemas de erradicación. Cuando hay mucha resistencia a metronidazol, eso se da in vitro, y se da 1.500 miligramos o 2 gramos en el paciente, se vence la resistencia. No habría problema. Y más aún si se adiciona bismuto. Hay dos antibióticos a los cuales hoy día ya están en desuso, que es la claritromicina y la levofloxacina por su bajísima eficacia, por alta tasa de resistencia. Recientemente la Agencia Europea de Medicamentos ha hecho una alerta sobre la levofloxacina para ser utilizada, pero yo leí la alerta y dice que en infecciones graves el doctor puede decidir de manera personalizada tratarlo. Y H. pylori yo creo que se puede considerar una infección grave. La pérdida de la reputación de estos antibióticos hoy día se ha vuelto a tener. Cuando se adiciona bismuto, estos antibióticos que son ya muy resistentes a helicobacter, se puede recuperar algo de la eficacia adicionando bismuto y siempre ando por 14 días. Adicionar bismuto aumenta la eficacia en un 20 a 30%. Y este metanálisis muestra lo que yo aquí estoy diciendo ahorita. Si en un país con alta resistencia a la claritromicina, se llama alta, más del 15%, se da bismuto y ustedes pueden ver aquí en este forest plot cómo es mejor dar bismuto que no darlo. Y cuando en un paciente específico a él le han cultivado H. pylori y es resistente a claritromicina, le dan bismuto, se aumenta notablemente la tasa de erradicación. ¿Qué hacen en la práctica diaria? Y este es lo que sigue aquí de mi presentación. Y lo voy a decir de manera muy tranquila, porque el desafío de matar a H. pylori no se va a lograr tan fácilmente, pero sí se va a poder hacer que muchos pacientes se beneficien. Primera línea, o sea, el primer tratamiento idealmente, como en todas las infecciones del ser humano, debe basarse en un cultivo o en pruebas moleculares que terminen la susceptibilidad o la sensibilidad del licobacter a esos antibióticos. Este trabajo demuestra lo que está en rojo, que un tratamiento basado en cultivo tiene una alta tasa de eficacia versus empíricamente. Pero no todo el mundo tiene cultivo, pero no obstante que esto es absolutamente cierto y demostrado de manera consistente, yo traigo una buena nueva aquí ahorita. Y es que comparando una terapia inicial con cultivo versus una terapia cuádruple clásica da exactamente lo mismo. Entonces, eso no hay que tener tristeza porque no hay cultivo en América Latina, sino que hoy día, espíricamente, se puede lograr erradicar H. pylori. Si en un país la resistencia a clitromicina es menor del 15% y metroninazol menor del 40%, todas las guías del mundo recomiendan esto. Una terapia triple con estos antibióticos por 14 días, las dosis usuales. Pero en América Latina, en Colombia, etc., la resistencia es mucho más alta que esos umbrales que se están comentando ahí. Entonces, en América Latina, por altas tasas de resistencia, lo que voy a destacar aquí ahorita, que la terapia de primera línea es una terapia cuádruple. El doctor Rubén Corrales me ha dicho ahorita, necesito una terapia que esté en el POS. Rubén, yo aquí le tengo la que esté en el POS. Un IVP, 30 minutos antes del desayuno, 30 minutos antes de la cena, más subsalicilato de bismuto, dos pastillas masticadas con el desayuno, dos masticadas con la cena, más tetraciclina, una después de cada comida y 10 pm, de cada seis horas, más metroninazol, cuatro tabletas al día, una después de cada comida y 10 pm. Y si el paciente no lo tolera muy bien, puede ser 1.500 miligramos, pero si definitivamente no lo hay y no lo tolera, esta es la alternativa. Fura solidona, 100 miligramos tres veces al día. A nivel mundial, de manera consistente en todas las regiones, el éxito de esta terapia antigua es 95%. Creo que esta terapia cuádruple sigue siendo absolutamente fundamental. Es tan importante que se ha inventado lo que se llama la terapia 3 en 1, pilera, que tiene dosis baja de bismuto, dosis baja de metroninazol, dosis baja de tetraciclina en una sola cápsula, que se tomaría cuatro veces al día. Se le adiciona el IVP y esta es la tasa de eficacia, 94%. Y un análisis reciente ha encontrado que 10 días de pilera de 3 en 1 dan 90% de eficacia para terapias de primera línea y de segunda línea. Otra terapia cuádruple que traigo hoy día, que se puede considerar terapias cuádruples nuevas, es dar omeprazol, 40 miligramos, amoxicilina, y esta es la preferida por nosotros, un gramo, 875 miligramos, tres veces al día, más tetraciclina, 500 miligramos, cuatro veces al día, más bismuto, cada vez que se trata H. pylori, al paciente hay que explicarle varias cosas. La única forma de hacer huevos pericos es rompiendo los huevos. La única forma de tratar H. pylori de manera eficiente es dar muchos antibióticos. Entonces muchos colegas dicen, doctor, pero tantos antibióticos, no hay forma. Uno tiene un cáncer, es una quimioterapia, así le tumbe el pelo y no sé qué más le puede tumbar, pero ese es el tratamiento. Usted quería, no sé, quería ser casado y estar feliz, no se puede, eso tiene que mirar bien las cosas. Omeprazol, amoxicilina, metroniazol, bismuto, otra cuádruple nueva. Todas estas terapias tienen una eficacia del 95% por protocolo y 90% por ITT. Recientemente en la Universidad Nacional y Reina Sofía hicimos este excelente trabajo. Hoy día se llama la terapia híbrida de Colombia. Es omeprazol, 40 miligramos, más amoxicilina, 8,75 miligramos, tres veces al día, del día 1 al día 15. Y en los últimos 10 días se introduce doxiciclina, 100 miligramos, dos veces al día, más bisbacter, no tengo nada con el laboratorio, pero para no leer tanto, bisbacter, dos pastillas masticadas dos veces al día. La eficacia es del 91% en pacientes naif y 86% en gente con tratamientos fallidos. Con el profesor Zabac y Gutiérrez hemos hecho este estudio y nosotros hoy día lo hemos acortado a 14 días. Lo mismo, pero 14 días. Y en la última semana se adiciona la doxiciclina y el subsalicilato de bismuto. Entonces, uno puede decir que para América Latina eso es lo que hay que hacer. Si se dispone de levofloxacina y claritromicina, se pueden seguir usando como terapias cuádruples, la terapia de esas convencionales, pero por 14 días adicionando bismuto. Y de esa manera la eficacia puede llegar a ser más del 90% o cercana al 90%. Las terapias de segunda línea, es decir, cuando ha fallado el primer tratamiento y de tercera línea cuando ha fallado el segundo, se puede elegir en cualquiera de los que yo mencioné inicialmente que no haya sido utilizada. El mensaje es no utilizar ni macrólidos, ni quinolonas en la segunda vez que se trate o en la tercera vez. Los alérgicos a la penicilina se utilizará la cuádruple clásica con bismuto o el 3 en 1. En Colombia no hay pilera. Sin embargo, y esta experiencia también es nuestra, mucha gente, cuando dice que es alérgica a la penicilina, lo hemos enviado al alergólogo y rara vez hay alergia a la penicilina. Ustedes pensarán que qué importancia tiene esto. Bueno, hay gente que no consigue la tetraciclina, no la tolera, y la moxicilina es un excelente antibiótico. Tratamientos de rescate o de salvamento significa en esta terminología de helicobacter, cuando tres tratamientos han fallado, cuatro han fallado, cinco han fallado, doce han fallado, es furasolidona por catorce días. Cada vez que otros países siempre me dicen, pero ese es un veneno, hay que mirar cuál es más venenoso, si la furasolidona o helicobacter. Si usted concluye que es más venenoso furasolidona, pues deje el helicobacter ahí tranquilo, no lo moleste. IBP dos veces al día, furasolidona 100 miligramos tres veces al día, a moxicilina dosis optimizadas o tetraciclina, más bimbuto y esta es la eficacia. Y también se puede utilizar la rifabutina, yo tengo muchos pacientes con linfoma MALT, con 12 tratamientos previos, y ahí está el linfoma MALT en el estómago. La rifabutina 150 miligramos dos veces al día, a moxicilina optimizada, y si se adiciona bismuto y con IBP, da 96% de eficacia. El problema es que es costosa y no la hay en Colombia. Hoy día no se usan, no se usan terapias concomitantes en Latinoamérica por alta resistencia a los antibióticos, y ya pasó de moda las secuenciales. Otro rescate que hay es a moxicilina, esto es importantísimo. Nosotros hoy día en nuestra unidad, la tenemos de primera línea, con base a un estudio que estamos haciendo, tenemos 150 pacientes, tiene eficacia del 90%. A moxicilina, 875 miligramos o un gramo, después de cada comida, e IBP 40 miligramos antes de cada comida. Son dos drogas, altas dosis, y esta es la eficacia mundial reportada. Y este estudio, recientemente realizado, ha dicho exactamente lo mismo, que este estudio en ese país, lo mínimo que mató fue 88% por intención de tratar, y por protocolo 93%. ¿Cultivo cuándo? Todas las guías del mundo, todas, recomiendan cultivar H. pylori, después que falle un tratamiento, o falle el segundo. Pero, este comentario, quiero hacerlo aquí, que hay muchos residentes, he visto algunos, y es que, siempre que uno está en una universidad, en un medio académico, hay que decirle al residente, al estudiante, al felu, al doctorado, al postdoc, lo siguiente, no creas nada de lo que te digo, solo porque yo lo diga, la dignidad, el edificio, no da el conocimiento, olvide ese cuento, tienes que ir allá a las fuentes, que se llama Pumet, un gran amigo, está en todas partes, y cuando uno va a Pumet, a pesar de que estos dioses del mundo, dicen, que hay que darle, hacer cultivo, ¿cuál es la evidencia? No hay evidencia, que haya demostrado, que cultivar, para la segunda vez, sirve, no sirve, y cultivar para la tercera vez, tampoco sirve, y recientemente, hemos hecho nosotros, una publicación a raíz de esto, en Biomédica de Colombia, y demostramos que cuando, un paciente ha recibido, cuatro antitratamientos previos, dos o tres, ya el icobacter, es resistente a todo, entonces, empíricamente se puede usar, lo que yo aquí he mencionado, un tema caliente hoy día, que se ha vuelto muy popular, son los probióticos, les voy a contar, que los probióticos, son unas sustancias, unas sustancias, que no son medicamentos, aún no tienen esa categoría, es sencillamente, unos productos alimenticios, que no tienen el rigor científico, aplicado a ellos, y los probióticos, tienen muchos, eslogan del internet, eslogan de los memes, que es un, la cosa buena, que mata al malo, eso es algo del Google, pero realmente, probiótico es otra cosa, probiótico es, un microorganismo vivo, quedado en dosis suficientes, por un tiempo suficiente, trae beneficios, demostrados al individuo, por encima de un placebo, entonces, el helicóptero de pirólico, también ha caído, hoy día, como un target, para los probióticos, es un gran mercado, en el mundo, ustedes pueden leer, en muchas publicaciones, que es un mercado, no regulado, pero ya están empezando, a exigirle, el rigor, de los medicamentos reales, entonces, en H. pylori, hay dos formas, de abordar el tema, se pueden dar, solos para que radique H. pylori, o se pueden adicionar, a terapias, y hasta hoy día, la estrategia ha sido, adicionarlas, a terapias de mala calidad, cuando hay resistencia alta, a claritromicina, etcétera, la aplican, probióticos, con dos propósitos, mejorar la eficacia, y disminuir efectos adversos, yo creo, que el interés por los probióticos, nació en esta publicación, interesantísima, que mostró, que lactobacillus reuteri, más IVP, erradicó H. pylori, en un 60%, en los pacientes tratados, y en placebo, ninguno, bueno, este estudio, quiero contarles, que fue publicado hace muchos años, está en abstract, no ha sido publicado en extenso, y los investigadores, como estos investigadores, han tratado de contactar, a los autores, y no los han encontrado, y este trabajo, recientemente publicado, demostró, que si se da, lactobacillus reuteri, y esta cepa, y un IVP, esto sucede, el lactobacillus reuteri, con esas, con esas IVP, erradica H. pylori, un 11%, versus 3.6%, en un placebo, como, se vio tan baja tasa, de erradicación, con el placebo, este click, al trial, fue suspendido, antes de alcanzar, el tamaño de muestra, porque, el grupo investigador, consideró, no ético, seguir sometiendo, un paciente, a un tratamiento, que ya mostraba, que era fallido, entonces, ese, se suspendió, el tratamiento, y hoy día, se puede concluir, lo siguiente, con base, en lo que está publicado, con probióticos, una terapia triple, de mala calidad, que era 74%, con probióticos, sube a 83%, haciendo un análisis, agrupado, estadísticamente, se puede decir, que un probiótico, aumenta la eficacia, en un 12%, pero, hay unos aspectos éticos, y aquí los voy a comentar, yo ahorita, el profesor David Graham, que de pronto, realmente es el tipo, que más sabe en el mundo, de manejar H. pylori, se ha preguntado esto, si los probióticos, como adyuvantes, es ético utilizarlo, él cree, y yo comparto, ese punto de vista, no es ético, utilizar un probiótico, con una terapia, de erradicación mala, porque no va a lograr, porcentaje, requerido, que es mínimo, 90%, entonces, este clinical trial, no se debe hacer, lo que si sería ético, y estoy de acuerdo, y hemos empezado nosotros, un estudio en Colombia, es esto, investigar, si la adición de, probióticos, a terapias buenas, de 95% o más, le aumentan el éxito, o disminuyen los efectos adversos, ese estudio es espectacular hacerlo, bueno, hay un estudio publicado, en estos días, y dio igual, en estas terapias buenas, darle probiótico, o no darle probióticos, y estas guías publicadas, ninguna, ninguna, recomienda, por el momento, usar probióticos, probióticos, como la gente, es muy cautelosa, los científicos, son muy cautelosos, y dejan las emociones, hay, algunos, indicios, insinuaciones, de que pueden ser buenos, pero hay que demostrarlo, y recientemente, el doctor Falón, ha dicho exactamente eso, que ninguna guía, lo recomienda, pero, estamos en total desacuerdo, con este científico, cuando dice, que los probióticos, se podrían utilizar, para pacientes frágiles, que no toleren bien, los antibióticos, en esto estamos en total desacuerdo, porque los probióticos, tienen efectos adversos serios, se ha demostrado, que gente inmunosuprimida, pueden dar incluso, aumentar la mortalidad, por sepsis, etcétera, entonces, yo creo, y comparto esto, con el profesor David Graham, que los probióticos, aumentan el costo, pero todavía no la eficacia, después de manejar la chipiloria, hay que verificar la erradicación, y se verifica, después de cuatro semanas, con un test respiratorio de urea, bien sea urea, no radioactiva, o mínimamente radioactiva, que es el carbono 14, y si no se tiene, con anticuerpos monoclonales, para buscar antígenos fecales, la endoscopia, no se usa, no se usa, para verificar erradicación, nunca, nunca, es un pleonasmo esa cosa, a menos, que haya que hacer endoscopia, por la enfermedad, inicial de base, habrá que hacer endoscopia, y no se usa, nunca, nunca, por Dios, la serología, porque la serología, aunque sea anticuerpo, IGM, siguen positivos, hasta tres años, después de que el chipiloria, está erradicado, esta es la prueba, que se dispensa en Colombia, todo el mundo la tiene, estoy fascinado, con el carbono 14, porque no es radioactivo, su radioactividad, es similar, a uno de sesentavos, la plaquetoras, y es muy sencillo de hacer, lo que no se debe hacer, hoy día, es utilizar, terapia triple, por siete a diez días, repetir el esquema, que ya fracasó, les puedo mostrar, de manera, como cariñosa, el mismo tratamiento, seis veces, yo le envié al doctor, una frase de Einstein, que dice, que se llama locura, hacer lo mismo, y esperar un resultado distinto, presumir, que siempre, que se da un esquema, H. pylori se murió, hay que verificarlo, inventar tratamientos, a punta de la lógica, esta no va en medicina, el sentido común, es para la casa de uno, si el perro ladra, dele comida, si la mujer se pone brava, dele algo, es el sentido común, pero en medicina no, aquí es la ciencia, la evidencia, es ridículo, considerar que cada vez, que hay agrieras, epigastrales, por H. pylori, tienen nada que ver, el NNT, para que se beneficie, la dispepsia es 14, en español, tratar 14 pacientes, para que uno se alivie, entonces lo que espera el doctor, es que la mayoría no se alivien, ¿cuál es la sorpresa entonces? Los mensajes, para la casa de ustedes, en el día de hoy, que quiero que no lo olviden, por favor, es que la resistencia, a los antibióticos, ha bajado la eficacia, la erradicación, produce grandes beneficios, el tratamiento, hoy día son 14 días, hay que suprimir, profundamente el ácido, hay que saber, las resistencias locales, a mí me encantaría, que en la costa, hiceremos un trabajo cooperativo, con alto nivel, de rigor, para saber exactamente, qué pasa aquí, y como me gustaría también, en la costa, invito a mis paisanos costeños, que empecemos ya, mañana, ya, les voy a dar el formulario, estudio de la dispepsia, no investigada, en la costa, aquí no hay cáncer gástrico, de pronto, las guías mundiales, las guías de Colombia, aquí no se van a aplicar, eso hay que estudiar, hay que proveer datos, por eso me encanta, el trabajo del doctor Rollero, que ha empezado, una corte de pacientes, que a nivel mundial, en un plazo breve, lo va a decir, les quiero contar, hoy día existe, una cosa que se llama, publica o te mueres, pero no tanto que uno publique, para no morir, sino para beneficiar a la comunidad, todo el mundo puede aportar conocimiento, y en este congreso, hemos visto, múltiples póster, todo el mundo está interesadísimo, en publicar, en escribir, en dar nueva información, y utilizar el mejor esquema, que en el país, haya demostrado que es bueno, ustedes pueden elegir la moda, los zapatos rotos, el gin roto, el arete, el piercing, pueden poner a James, de modelo de ustedes, ustedes verán que hacen, pero no pueden estar extrapolando, los esquemas de tratamiento, este es mi mensaje final, H. pylori nunca es bueno, excepto cuando está muerto, muchas gracias. Gracias.